Te encontré aquella noche en el parque, estaba sola y me acerqué Te pregunté, ¿qué te pasa? Tu respuesta fue, quiero estar sola, entiéndeme Y te respondí, quiero estar sola, no es la solución, para eso estoy aquí Para escucharte y hacerte feliz Te respondí, quiero estar sola, no es la solución Para eso estoy aquí, para escucharte y hacerte feliz Te encontré aquella noche en el parque, estabas sola y me acerqué Te pregunté, ¿qué te pasa? Tu respuesta fue, quiero estar sola, entiéndeme Y te respondí, quiero estar sola, no es la solución Para eso estoy aquí, para escucharte y hacerte feliz Te respondí, quiero estar sola, no es la solución Para eso estoy aquí, para escucharte y hacerte feliz